Cuando vuelvo de colegio me ganaron un chocolate. ¿Cómo te fue de colegio? Bien. Ahora sí te ganaste un chocolate. ¡Sí! ¡Un chocolate! Gracias, mamá. De nada. Gracias. Ah, cuando vuelvo de colegio me pidieron un chocolate. ¿Cómo te fue de colegio? Mal. Me pidieron una compañía. Ah, ¿cómo que lo pedí a tener una compañía? Ahora sí te pediste el chocolate. ¡No! ¡Chocolate! ¡Guau!